Pues esas son las declaraciones que dio ahora este chamaco Cristian Estrada sobre el tema que sigue. El susodicho de Alejandra Guzmán y Frida Sofía. Yo no sé cómo lo viste tú Manny Viramontés, yo la verdad es que le creí. Lo veo medio lelo para platicar, para hablar. Lo veo inseguro, lo veo, es que no está acostumbrado obviamente a sentarse frente a la cámara. A los medios, exacto. Y a que lo cuestione. Exacto, exacto. Porque tú te fijaste todo el tiempo, para los que no saben, él dio ayer una entrevista para el programa Nuevo Día, estuvo en su foro y lo entrevistaron, la verdad es que Rachel Díaz, que fue la que le hizo la entrevista. Ajá, muy bien. Muy bien, muy profesional, le preguntó de todo, pero con mucho respeto. Como toda una profesional. Como tiene que ser, Manny. Una gran periodista. Esa sí es periodista. Como otras. Exacto, que le preguntas de todo sin ofender, ¿sabes? Le molé la lengua. Bueno, yo no soy periodista. Pero bueno, el caso es de que le preguntó de todo, él contestó, y contestó todo sin titubear, ¿eh? Sin estar ahí complicándose la vida. Pero lo que sí vi es que siempre está viendo para abajo. O sea, por ejemplo, ella le decía, oye, pero ¿hace cuánto terminó la relación con Frida? No, bueno, terminamos hace no sé qué. Sí, nunca. Tú ve toda la entrevista que duró como quince minutos o más. Toda la entrevista él está viendo para abajo. Catorce minutos con cincuenta y ocho segundos. Bueno, levantaba los ojos para ver cuándo le iba a preguntar, cuándo iba a contestar de la Guajaba. Pero como dices tú, los nervios, el no tener la experiencia de estar a la mujer en un foro, o posiblemente sí en un foro, pero detrás, cuando podría haber ido Frida Sofía. Sí, no ser el protagonista de una historia, ¿no? Exacto. Entonces, también, simplemente a la hora de hablar, por ejemplo, él no dice Alejandra Guzmán y yo, o Frida Sofía y yo. Él para todo dice, yo y Frida Sofía, yo y Alejandra Guzmán, yo y mis hermanos. El burro por delante. El burro por delante. Por eso no lo han de dejar, ¿no te dije yo al otro día? Ay, no. Pero él asegura, él asegura que no tiene nada que ver con Alejandra Guzmán, que solamente hay una amistad, que una amistad que quedó después de la relación de Frida Sofía. Como suegra. Como suegra, ¿no? Confirmó lo que yo les dije aquí luego, luego, que esas fotografías, esa fotografía de la playa, que fue hace más de un año y que estaba ahí Frida Sofía. Exacto. Lo confirmó él. Habló del supuesto embarazo que sufrió Frida Sofía, que se lo creo también, puede ser, ¿no? Exacto, muy bien dicho. Y que supuestamente por eso terminó, que ya habían terminado cuando Frida le dijo que estaba embarazada y que él regresó con ella, pues, para darle seguimiento al embarazo. Sin embargo, que Frida no quiso seguir con él y que decidió abortar. No lo dijo él claramente aquí, lo dijo para la revista TV Notas, pero lo dio a entender y hasta pasaron la imagen del, ¿cómo se llama? De la prueba, ¿no? De la prueba del embarazo. Estaba pensando en otra cosa, la prueba del embarazo. Y Frida, por su parte, dijo, hay una prueba de embarazo, no, no forzosamente era mía. Tiene razón. Sí, exacto. Esa no es garantía, ¿no? Pero dijo algo muy, muy, o más bien Rachel le preguntó algo muy interesante y él contestó diciendo que Frida Sofía padece serios problemas. Emocionales. Psiquiátricos, psicológicos, no sé cómo le llamen exactamente. Sí. Pero que tiene que tomar medicamentos psiquiátricos para estar más tranquila, para relajarse, para no estar tan alterada, ¿no? Que porque normalmente se la pasa con muy mal humor, gritoneando, echando pleito y demás. Yo creo que para los que hemos venido viendo pues las distintas declaraciones que ha dado desde hace mucho tiempo, no de ahorita, desde hace mucho tiempo. Antes, si se peleaba con alguien, si no le gustaba una entrevista, sí, lo que fuera, o hablando de de Michelle Sala, ¿no? Exacto. También que fue con la primera que empezó. Sí. Después hablando de la de Silvia Pascal, después de la mamá. Podemos ver que sí, Frida, yo creo que se trae un rollo ahí psicológico fuerte. Y que y que es también entendible hasta cierto punto considerando el tipo de vida que haya tenido, porque no el dinero no te cura todos los males. Hay que tomar en cuenta una cosa, muchas veces en el transcurso de la cuando va uno creciendo, en este caso con tus papás, en este caso que fue su mamá, era madre y padre a la vez, muchas veces para tener una reacción o que la mamá se percate de que algo está pasando con uno, le denominan como el síndrome de atención disfuncional, que es cuando trata de propiciar cosas. Para llamar la atención. Exacto, lo que comentabas en algunas veces, no sabemos a qué grado llegue, porque es una, como le dicen en inglés, una wake up call, o es un llamado de atención hacia los que están viéndonos, para que, hey, algo me está pasando en mi interior. No me siento bien. No me siento bien. Digo, y lo que comentamos ayer, por un lado, sí, yo creo que Frida Sofía tiene razón, por otro lado, creo que también lo tiene Alejandra, por otra parte lo tiene este este muchacho también. Cristian. Y les voy a decir por qué, porque yo insisto en que se me hace que no hay una relación amorosa entre Cristian y Alejandra. En primera le creí a él, en segunda, lo que ayer decía, yo veo a Alejandra muy tranquila, no la veo con imagen de culpabilidad. No. No le veo eso. Pero además, cuando estamos enojados, creemos, si yo me enojo contigo, Manny, por ejemplo, y tú, a ti se te ocurre subir una foto, ¿no? Hace cuenta, en Six Flags, disfrutando. Feliz de la vida. Entonces, yo como estoy enojado contigo, voy a pensar que le estás subiendo una indirecta para mí, diciéndome que te vale gorro, que yo esté enojado. El denominado mensaje subliminal. Ándale, pero así lo voy a entender. Tú. A lo mejor tú lo subiste porque te estás divirtiendo. Y verdaderamente ni en la mente. Sí, a lo mejor ni te acordaste de mí. No. Yo lo tomo así. En el caso de Frida Sofía puede ser que 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 haya visto la foto, que alguien se la mandó, que el mismo chamaco a lo mejor le haya mandado a alguien. Mira con quién estoy. Mira con quién estoy nomás por fregar, porque también lo hacemos. Y ella ya da por hecho que de de pensar, ¿no? En su cabecita y decir, claro, mi mamá ahora anda con este, claro, este ahora anda ahí por porque le conviene mi mamá, o sea, ¿no? Pero a lo mejor no es verdad, a lo mejor. Yo creo, ¿no? Yo yo de verdad creo, creo que cuando haces una fregadera, por más que lo quieras ocultar, en algo va a resaltar. Algo pasa. Solita, te vas a dar a notar. Y aquí yo lo me, al menos no lo he sentido así. Tú no lo crees. Lo que sí creo es que Frida sí tiene serios problemas que debe atender. Emocionales. Emocionales, exactamente. Y que vienen, pues, por una serie de conflictos que debe haber vivido durante toda su infancia. Exacto. Su juventud, ¿no? Yo creo que aquí vuelvo a lo mismo. Sí. Las dos tienen culpas, las dos tienen razones, ¿no? Y debe ser bien difícil tener un problema así con tu propia hija. Pues mira, van a terminar hablándose. ¿Qué es lo que pasó con Silvia Pinal y Silvia Pazquel? Pues finalmente es tu mamá y finalmente es tu hija. Exacto, es lo mismo. Digo, la mamá le va a perdonar todo lo que haga el hijo, todo. Todas las mamás nos perdonan todo, ¿no? Ay, yo pensé que imagínate que le pasa algo a Alejandra, la culpabilidad que te llevas y no tiene la vida comprada. Es muy duro y a pesar de que sea joven, acuérdate que no sabemos cómo ni cuándo nos vamos a ir. Y más ellos que están tan en riesgo de ir y venir a un lado a otro. Exacto. Sabrá Dios. Si nosotras de tropezamos en el metro. Imagínate en un avión. Ah, bueno, pues entonces vamos a ver, a seguir viendo qué pasa. Pero fíjense, les voy a decir la prueba de que no todo, ¿cómo dicen? No todo lo que brilla es oro. Exacto. O no todo es como parece, ¿no? Cuando sacaron esta fotografía de esta Alejandra, ¿no? Con Cristian. Con Cristian en la playa. Ah, sí. Pues de inmediato se hizo un argüende porque todo mundo dijo, claro, se fueron a la playa, sí, no sé qué. Ahí se nota, le está pagando, está por interés, tiene con la mamá. Se lo está echando, todo, ¿no? Ayer, por cierto, dijiste, ay, vas a estar como la mani, ¿no? Le dijiste a Filip, mani si se echaría al novio de su mamá. Yo dije entre mí, no dije que me lo echarían y le quitaría el novio a mi mamá. Si mi mamá lo deja y el hombre estuviera como Cristian, pues claro que me lo he hecho, pero no se lo quitaría. Ay, no, pero si tú dijiste, no dijiste que como si estuviera como Cristian, dijiste que a don Rupino. Ay. Ay, qué. No, don Fermín. A don Fermín. Hola. Bueno, pues hablando de fotografías, yo les voy a enseñar algo para que vean cómo no forzosamente tiene que ser lo que parece. Mira, justamente hablando de este chamaco Cristian, ¿no? Wow. Que además está re guapo. Está re bueno. Yo también creo. Pero miren, justamente ustedes recordarán que Alejandra y y Gloria Trevi hicieron toda esta gira de versus, ¿no? Que no vieron para un lado y para otro. Pues en esa gira también Cristian conoció a Gloria Trevi. Ah, claro. Entonces, miren aquí la foto que hay con Gloria Trevi, Cristian Estrada con Gloria Trevi en Nueva York. Es ahí, dice que se la ha tomado en Nueva York. Ve. Vean. Vemos una foto así de él con Alejandra. Ya ahorita viéramos diciendo que claro, pues sí, se lo bajó. Es, ¿no? Mira, ahí está. Y nadie dice nada. No. Gloria y Cristian, ¿no? Una foto de cuates, de amigos. Ah, no. Sacan esta foto, van a decir, claro, por eso se está divorciando Gloria Trevi. Miren, y aquí hay otra. Ya está enojado. No, pues ya está más divorciada. Bueno, separada. Pero mira, ahí está otra foto con Gloria, otro día. Muy guapos se ven los dos, está bonita la foto, pero a lo que voy, se ve que es de cuates, de alguien que conoces. Claro. Que estuviste a lo mejor platicando con ella un rato o te la presentaron o ya llevas días, qué sé yo. Pero no es la única famosa. Ah, hay más. Ana Bárbara. Ay. También con Ana Bárbara, mira. Ay, me asusta, pero me gusta. Ay. Así no está con la Guzmán de pegadito. No. Con la Guzmán se ve una foto posada normal. Normal como su suegra. Y era. Y si hubiera querido agarrarse una famosa por hacer publicidad, o sea, Ana Bárbara está solita y está bien guapa. ¿Y nosotras? Solas como perra. No. Cristian, ¿por qué no vienes para acá? Tú ni famosa, ni guapa, ni tienes la original. Ay, hola, 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 ¿eh, querida? Dije nosotras. Como la chiquis y Jenny que no la perdonó. Ándale exactamente. No la chiquis hasta el día de hoy sufre por eso, porque se fue su mamá y no hubo esa manera de aclarar cosas, ¿no? Y ponle que 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 se echó al al marido. No creo. Bueno, pero ahí sí para que veas hay como mucho rumor y mucha se supone que hay evidencia, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ponle que se lo he hecho. Por lo menos que hubiera tenido el tiempo de pedirle perdón a la mamá, ¿no? Eso hubiera estado bien. Se hubiera sentido tranquila cuando murió Jenny. Pero que se haya ido así, enojada, Jenny muy dolida, no queriendo saber de ella. Ah, ¿qué hizo pedos por un hombre? No, no. Ni viene al caso, ¿no? No, no. No, no, no. Entonces, bueno, pues vamos a esperar a ver qué pasa por este lado. Claro. Y estaremos al tanto, pues esperemos que se contenten y que ya vendan ahora sí una exclusiva de las dos juntas. Y que hasta inviten a a Cristian en medio. ¡Ay, el trío perfecto!